Buenas noches, tengan todos mis suscriptores hermosos y vengo en busca de Angélica. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, al fin me escuchó Angélica, ahí está, pues vengo de parte de una niña linda que se llama Miriam, vengo a visitar a Angélica, buenas noches. ¿Y si ya estaban durmiendo? No, es que el niño tiene fiebre. El nene ahora. El nene ya se curó ahora a él. Sí, pues. Eso le iba a sentir su salud, lo vacunaron. Ah, tal vez por eso, es la reacción de la vacuna. La reacción de su salud, todavía mucha gente. ¿La llevó a vacunar? Sí, me estoy vacunando. ¿Pero contra qué? Por la fiebre, me vacunaron. Ah, una inyección por la fiebre. Sí, como yo fui al hospital con él. ¿Cómo siguió la nena? Bien, ella se curó, pero yo me fui para el hospital, porque el de salud me mandaron para el hospital. Y en el hospital la vacunaron a ella porque no hay la inyección que ella... La inyectaron, mamita, porque vacunas son aparte. No, es una vacuna que se quema aquí, como tengo una muestra de aquí. Ah, es que ya no tiene ni una vacuna. Ay, gracias a Dios. La molestia que me van a encontrar a casa sucia, pero no está. Y como estaba vacunando a la nena, fue vacunado. Le inyectaron, porque fiebre tenía. Y me dieron el jarabe, ese jarabe le estoy dando ahorita. Pero a él lo vacunaron contra qué? Por la fiebre. No, entonces fue inyección lo que le pusieron. Ajá. Y entonces le dieron ese también de a él, cualquier cosa. Y la nena, ¿dónde está? Ahí está. Con permiso. Ah, mi vida. Ya está bien. Ay, gracias a Dios. Yo vine a buscarlas... Ese mismo día. Y le dejé unos usueros ahí, porque no... Sí, sí, lo di y le cayó bien. ¿Le dio? Y el otro lo estapé, le di y lo levantó luego. Levanté, cayó él. Ah. Mira que un día se curó y cayó él con la fiebre. Sí, pero que eso está dando. Pero yo lo miro a él mero contentita. ¿Por qué? Ahorita no tiene fiebre. No, porque la inyección que le pusieron, estaba abajo de él. Entonces la inyectaron. Pues miren, mis amores hermosos, mi niña hermosa ya está buena. Gracias a Dios. Hola, mi preciosa. Entonces, ¿qué le di centro de salud? Le dieron el parado de un hotel. Ah, vaya. Y con eso le di y le dieron un antibiótico para que lo levanten luego. Ah, qué bueno. Con eso se le quitó, gracias a Dios. Ahora es con el nene. Ahora con el nene comencé el día de antiguo. ¿Lo llevó al centro de salud? Sí, lo llevé a la inyectar. ¿También? Dos inyecciones el día de hoy. Ah, vaya. Y ya está bueno, parece. Ya, de noche, te da mucho. Hola, mi niño hermoso. Le da fiebre. ¿Por qué está? No tiene. No, está calentito. ¿No tiene? No. Está normalito. Pero está precioso ya. Sí. Si no, estuviera llorando. Sí, es cierto. Y echa mi muñeca linda. ¿Qué tal está hecha mi mamá? Miren esa muñeca tan hermosa que está mi niña. Hola, Elisa. ¿Qué tal, Elisa? Hola, mi madre linda. ¿Qué tal está hecha mi niña preciosa? Y mi niño hermoso. Pues fíjese, Angélica, que yo he estado siempre con la pena, ¿verdad? De ver cómo seguía mi mamá. Y ahorita que yo le llamaba, le tocaba la puerta allá y no salía, yo decía, pero si no está otra vez. Ay, no. Pero qué bueno que le haya dado el suerito. Sí. Porque eso le sirve de mucho y al nene también hay que darle. Sí, él es de... Papá. Pero no se cayó. Parecía que se iba a caer, pero no se cayó mi papá. Corriendo. Sí. A mi muchachito. Hola, mi niño. A él como que no le gusta salir en cámara, ¿verdad? Fíjese, mamita linda, de que... Que hoy vine de parte de una angelita muy linda, ella se llama Miriam. Y ella me dijo de que viniera a ver cómo seguía la bebé y que le viniera a visitar a usted. Entonces, por eso estoy aquí. Ah, ¿pás? Ajá, y viendo esos ojotes tan hermosos de mi niña linda. Mis amores hermosos. Esos patos dice que se los regalaron al nene de doña Ángela. Ángela, ¿verdad? O Angélica. Angélica. De Angélica. Para que sean para su cumpleaños. ¿Y cuándo es su cumpleaños, ver? De la linda. Ah, de la nena. Para ella. Sí. Le faltan tres meses para su cumpleaños. Ay, mire, pues. Y cuatro patitos le dieron. Qué lindos. Tienes suerte, mi madre. Uy, ya les regalaron sus patos. Aquí es donde cocinan ustedes, ¿verdad, amiga? Sí, es el que me he comido esta noche. Sí, pues. Ahora fue de ella, señor. Ah, bueno. Ahora fue de aquí, de cada cuarto que cocinó. Acá, aquí tiene su jueguito. Sí, pues. Y tiene suerte esta muñeca preciosa. Vamos, pues. Pues ya vieron los patitos que le dieron a mi niña hermosa ya para su cumpleaños. Dice, ¿y cuándo es el cumpleaños de la nena? El 29 de mayo. Ah, del 29 de mayo. El niño es el 30 de mayo. Ah, seguiditas. Qué bonito. Del 29 y del 30 de mayo. Ah, qué chulas. Ya le iban a dar su regalito, pero se lo dieron un día antes. Sí, yo he venido a buscar. Mire, trae un su regalito a la nena, a mi chica, a mi chica, a mi chica, una canastía bien engordada, lo traía cuatro patas. A los patitos. Ay, mire, pues. Ya tengo que comprar mañana su currero, le voy a hacer su currera fuerte para que pueda rascar. Para que puedan crecer más. Ajá, porque ahí no pueden rascar. No puede, si necesitan agua. Una tina, quiero comprar para que naden. Ajá. Porque ya necesitan agua y si no se van. Sí, no se van, es cierto. Ajá. Ah, bueno. ¿No, mi niño? Hola, mi niño. Mi niño hermoso. ¿Cómo se llama? Baker. Baker, ¿no? Hola, Baker. Baker. Tan lindos que están los dos, gracias. Sí, me sé que se levantó ya. Sí. Pero ayer estaba hirviendo. ¿Él? Sí. Ay, mi muchachito. Ah, lo inyectaron, fue ayer lo inyectaron otra vez. Sí, pues. Con eso, ¿no, el doctor? Sí. Con eso, si le da, le da eso. Ajá. Porque no se va a vacunar, porque por eso la enfermedad. Y me dijeron que van a cerrar el país. ¿Otra vez? Sí, me dijeron, el día que tengo que ir a hacer algo antes, porque ya sobre la semana, porque el otro mes o el otro, van a cerrar aquí, porque hay mucha enfermedad. Verdad que sí. Por eso, me dijeron que, y cuidado, bien, que no les da cara mucho, porque, porque la enfermedad está pegando. Está pegando. Allí a Poguetepec, no sé dónde ya cerraron, ya el pueblo. ¿Ah, sí? Cerraron todo, cerraron aquí, que el otro mes van a cerrar aquí. Y me dijeron una vez que compraran los tres coles, porque van a cerrar, ya no puedo ir a comprar ni la tienda ni el mercado. Ah, sí, van a cerrar todo. Ellos estaban siendo parte del alcalde y vinieron a avisar todo. Ah, bueno. Ajá. Hay que tener cuidado con los nenes y también con su mamá, con usted misma, ¿verdad? Sí, es cierto, pero como tortea por necesidad. Sí, por eso. Porque yo no lo voy a decir, no tortea porque ella me dice, necesito mi dinero. Sí, pero que tenga cuidadito cuando ella recibe su dinero, que se lave las manos y que se ponga bolsa de nylon para despachar, para que no vaya a contaminar. Sí, sí, es una pena. Y como la comentaba, tiene cinco hernas. ¿Tiene cinco hernas su mamá? Sí, cinco hernas tiene. Sí, 15 días cayó en cama y yo estuve luchando con ella con las pastillas. Ay, Dios. Se puso con las piernas, por tanto, hay un tanto dolor. Y gracias a él se levantó. Ayer comenzó con dolor otra vez. A repente se leعra y se le sale así la bola grande. Ay, Jesús. ¿Y no la opera? Bien, pero ella no quiere porque dice, piensa por sus hijos. Sí, muchachita. Dice que un día me voy a morir, no voy a ver mis hijos. Ellos son mal creados, pero son mis hijos y como dice ella mismo, nuestro papá nunca nos quiso. Ella va a estar atrás de nosotros, yo la vida por nosotros y pues. Si ella luchó con ustedes. Ella no quiere que le pase algo justo. Pero ella me dice, piense por nosotros y piense por lo menos igual, porque ella dice que un día le pasa algo, ¿dónde voy a estar yo? Así es. Yo más busco a mi mamá, mi papá no, porque mi papá ya se murió. Sí, pues. De ocho años me dejó. Ah, de ocho años. De ocho años me dejó. Ah, sí, pues. Y fíjese que sería bueno convencerla y si se pudiera operar, que se opere. Yo le dije ya que ella, pero no quiere, no quiere que sea la voluntad de Dios. Ah, pero tal vez porque no la han llevado donde un médico y que no le han... Mi hermano lo llevó. Ah. Y unos gringos vinieron a visitarla y le dijeron que lo querían operar, regalado. Y no quiso. No quiso porque, como ella dijo, por sus hijos hace ya. Ni muchachita parecita. Pero, sinceramente, ella piensa pero la otra no piensa por él. Sí. Ajá. La deja estar a quince días y no lo sabe. No, no la viene a ver ni nada. No la viene a ver ni nada. Ella está agarró el vicio. ¿Quién su hermana? Sí, mi hermano. ¿Vicio de qué madre? No, no, no. No, no. Ay, también. Y, al mes me la hace más porque no piensa que están así en los niños. Ajá. Yo más con ella apoyo. Ella dijo, no canso de decir con la gente que yo se lo dijo, es única. Que yo la he apoyado. Ajá. Yo vengo trabajando de ocho años. Y le vengo bajando piso en tu mamá. Que se ayuda, pero a lo pegue de ayuda a las cosas. Ajá. Lo demás no le da miedo. Solo conmigo que ella se está. Solo como usted tiene ya confianza y apoyo. Sí, claro. Y está bueno, mamita, luche con su mami. Sí, porque un día ella se muere. Mi confianza mía no va a quedar así. Así es. Y un día nunca voy a agotar la arima porque Dios miró que yo luché conmigo. Ajá. Eso digo a la gente, yo no voy a... Dios nunca voy a gritar que mi mamá se enterró, porque yo dije que yo lo pude ver. Exacto. Así es, madre. Dios es grande y poderoso, ¿verdad? Y Diosito ve las penas. Y todo lo que uno pasa con los padres, ¿verdad? O los padres con uno. Entonces este angelito hermoso que se llama Miriam, le envió mil quetzales. Entonces le voy a hacer entrega de esos mil quetzales. Mire, mi madre hermosa Miriam. Ahorita le voy a entregar a Angélica mil quetzales que usted le envió. Angélica, ¿cómo no cuesta a la bebé? Y le voy a dar el dinero. Después se lava las manitas y agarra a la bebé otra vez. ¿Voy? Aquí está, mire. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, y mil. Mire, mamita linda Miriam, ya le entregué mil quetzales a Angélica que usted quería que se le entregaran en sus manos. Pues ahí está mi madre hermosa. Y ahora Angélica, unas palabritas para... Gracias, señor. Mire, no tomó como pagarle con este dinero que usted me mandó. Yo tanto que rogaba a Dios porque no tenía nada. Mi nena ya estaba pidiendo comida y no tenía que hablar. Le di gracias, señor, que usted me mandó eso. Le di gracias bastante a Dios que Dios me lo vendió a su trabajo. Gracias, señor. Dios que me lo vendía bastante. Donde está trabajando, le bendice a su familia. Dios que me lo guarde. Esas son mis palabras que yo le digo. Gracias, mamita linda, por esas palabras de agradecimiento. Entonces voy abull fiercenjes con todos mislados. Esas son misencias porque somositäunas se hanotering por alguien.